Música Madre, me acerco a tu imagen de flor Aunque me seguen las sombras Aunque el dolor me aprisione la piel Dolor a causa de ser De ser apenas un soplo de Dios Que a su modo da el amor Madre, las rosas de mi corazón Que vos conoces y riegas Mustias están porque es triste escuchar La realidad que me apaga Los ruiseñores que en mi alma sembró Dios Y para él siempre cantar Eso de andar anunciando a Jesús Suele ser escandaloso Y vos cantaste justicia de Dios Aunque fuera sospechoso Madre, yo quiero cantar como vos Sé mi perpetuo socorro Ser visionero es Señor De tener el valor De hablar a tiempo y destiempo Y de apostarlo todo a la verdad Madre, como vos lo has hecho Ve como vos siempre lleve a Jesús Acurrucado en mi pecho Madre, la vida es continua misión Por tantos, tantos senderos Grava la cruz aquí en mi corazón Aunque no cuelgue del cuello Y que de pie siempre anuncia a Jesús Madre de los misioneros Eso de andar anunciando a Jesús Suele ser escandaloso Y vos cantaste justicia de Dios Aunque fuera sospechoso Madre, yo quiero cantar como vos Sé mi perpetuo socorro Madre, yo quiero cantar como vos Sé mi perpetuo socorro Madre, yo quiero cantar como vos Madre, yo quiero cantar como vos